Se da la partida del clásico Juan Magot Rosselló. Inmediatamente Enoch y el enemigo buscan la punta. En el tercer puesto se ubica Inbox en el cuarto lugar por la baranda Asfalot. Muy cerca ha quedado Drebrican Wade. Último han dejado a Siniestro. Van ingresando a los últimos 1.300 metros. Enoch marcha en la punta. En el segundo lugar a un cuerpo el enemigo. A medio cuerpo por la baranda Asfalot. A medio cuerpo marcha Inbox. Muy cerca al grupo Siniestro. De colero ha quedado Drebrican Wade. Van ingresando a los últimos 1.900 metros. En la punta Enoch. Segundo el enemigo. Tercero por la baranda Asfalot. En el cuarto lugar Inbox. Luego pasando Siniestro. Están ingresando así a los últimos 1.700 metros. En la punta marcha Enoch. Enoch adelante. Segundo el enemigo. Y tercero Asfalot pegadito a la baranda. En el cuarto lugar Inbox. En el quinto puesto Siniestro. Luego lo hace Drebrican Wade. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció el enemigo por fuera con ligera ventaja. Segundo Enoch. Y tercero Asfalot. En el cuarto lugar va quedando Inbox. Faltando exactamente 250 para la meta. Ha dominado el enemigo. El enemigo ha quedado en la punta. Enoch en el segundo lugar. Faltan 150. El enemigo en la punta ha sacado claras diferencias. El enemigo 3. 4 cuerpos de ventaja. Y el clásico Juan Magot. Rosselló para el enemigo. Segundo Enoch. Tercero Asfalot. El cuarto lugar para Drebrican Wade. Luego remata Siniestro. Gana el enemigo número 5. Con Juan Eugenio Enríquez.